¡Suscríbete al canal! 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 Ah, es que llevo ya y son a 25 Yo no sé cuántas veces me han humillado ya, es verdad Mato a ese Venga, perfecto, ballesta Allí está Cuidado a ese, cuidado a ese Que ya viene a... Míralo, míralo, el de rosa Mira el de rosa Toma, chaval, venga, pa' tu casa Pa' tu casa, pa' tu casa ya Pa' tu casa ya y que venga por ahí Se la clavo, por favor, sería lo más épico ya Te meto por aquí, en cuidado que hay uno Que ya me han patado, el de rosita, el de rosita ¿No se la ha pegado? Toma, chaval, toma Venga, pa' tu casa, bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo, madre mía, vaya pique Que me he tenido con el chaval ese de rosita, eh Con el sotraje, la verdad que está bastante guapo Así que, bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Una partida bastante, se podría decir rara 34 bajas ¿Pero cuántas veces me han humillado? A ver Deshonra 5, creo que es eso Así que, bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 ¡Suscríbete!